Nacional, España, expone en documental sobre el leato austriaco Santiago Gap. La plataforma digital Indice Home TV ofrece en España el documental Santiago Gap, el sacerdote que se enfrentó a Hitler, sobre la vida del sacerdote austriaco de la compañía de María que fue decapitado en Berlín en 1943 tras huir de su país natal y ser localizado por la Gestapo en Valencia. El estreno en la plataforma de pago en streaming Indi Home TV coincide con la festividad litúrgica del beato Santiago Gap, 1897-1943, que se celebra el 13 de agosto. El documental fue estrenado el pasado mes de noviembre en el colegio El Pilar de Valencia, donde el beato fue profesor durante un año y desde entonces solo estaba disponible en una plataforma digital en Estados Unidos y en Inglaterra, pero ahora ya puede verse en España, según ha confirmado su director el valenciano Manuel Cabo. La obra, con una duración de 30 minutos y coproducida por MC Audiovisuales y Los Marianistas, ha sido grabada en Alemania, Austria, Francia y España e incluye entrevistas a expertos historiadores y religiosos de la congregación.